¡Eh! 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 Lo que siento por ti es la cura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor tanto amor No lo sé para ti, tú también para mí. Tú me sé, yo sé. Me trata de ti, sin tu amor. Sin tu amor. Mi ella ya volvía Se me se me se me cuando tú me dejas Y yo te quiero, su santo es miembro, y tengo tu bello Y mi amorita, brillante el cero, te quiero, la frase te quiero Y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo Y yo te amo, y yo te amo 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 Mi niña bonita, mi niña bonita, el brillante lucero De cada vez en la frase te quiero, por eso te quiero Y por eso te invito, donde sabes tú, no puedo ser enamorado Y aquí hay amor, y aquí hay amor Y aquí hay amor, y por aquí hay amor, y por aquí hay amor Y aquí hay amor, y aquí hay amor Mi niña bonita, mi niña bonita Mi niña bonita, mi niña bonita Mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita